Señor, compadécete de tu pueblo, protégelo, defiéndelo, defiende a los más débiles, protege a los que se cuerdan tan solos y sin amparo, protégelos de este mal que los amenaza, que sientan tu presencia y tu consuelo, protege y defiende a este pueblo al que redimiste con tu sangre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendice, Señor, a este pueblo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.